Nadie. Y que Dios, estoy absolutamente convencida, Dios finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino. ¡Muchas gracias! Bueno, esa voz quebrada, ¿no? Parece que... Bueno, lo venimos notando desde el intento de asesinato, que hay una conexión espiritual, una conexión muy íntima entre ese sector de la Iglesia y Cristina que sigue vulnerable, pero rescato, por supuesto, esta idea de que a los barrios está llegando el narco, porque es la más pura verdad, porque es el peligro más grande que corremos con nuestros jóvenes, porque es muy importante que alguien como Cristina esté recorriendo esos lugares, que seguramente se extenderán a otras provincias, me imagino yo, para ser una voz, para ser una gran comunicadora, para ser, bueno, una dirigente política con las limitaciones que le impuso el enemigo, porque a esta altura podemos decir que las limitaciones políticas que tiene Cristina para continuar con, bueno, con su carrera política, política, que todavía tenía mucho por delante cuando le cayó la proscripción, bueno, hemos sido privados de Cristina, hemos sido privados como pueblo, hemos sido privados de una dirigente política, como los ecuatorianos han sido privados de Rafael Correa, directamente los han sacado de la cancha, y no porque hayan cometido delitos, nosotros sabemos que no cometieron ningún delito más que encarnar un deseo popular que la derecha y la ultraderecha se proponen encarnar, y lo lograron gracias a esta bestia que está en la rosada. Así que, bueno, me parece que es la reaparición de Cristina en una actitud absolutamente militante, sin custodia, sin aviso, sin infraestructura, sin nada, nada, sigo sola, hablo con las señoras que estaban ahí, bueno, y como pasa siempre, como la hemos visto muchas veces, durante muchos años, genera, genera energía, tiene una energía impresionante, no es la única que tiene energía, pero bueno, con ella se reflotan mensajes, se reflotan, quiero decir, recuerdos vitales que todos guardamos en la memoria, y que a veces incluso uno no sabe si decir que los guarda en la memoria, porque qué es lo que pasa, qué es lo que quiero decir, es decir, cuando... a mí también me pasa que tengo muy guardados esos años en la memoria, recuerdo detalles, recuerdo momentos puntuales, recuerdo hechos, recuerdo el regreso de la fragata Sarmiento a Bar del Plata, por ejemplo, recuerdo la épica del acto en la vuelta de Obligado, recuerdo cuando se anunció la UH, recuerdo la moratoria de las armas de caza, recuerdo cuando se interceptó el avión norteamericano que traía cosas que no estaban declaradas y se lo mandó de vuelta a Estados Unidos, recuerdo esos gestos de fortaleza estatal, de soberanía, de soberanía absolutamente, de soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras dietas, porque también hay que tener soberanía sobre la propia dieta, los argentinos que lo están pudiendo, desde que asumió mi ley, que no pueden probar un churrasco, han perdido soberanía sobre sus propios cuerpos, ningún país es soberano si cada uno de sus ciudadanos no es soberano sobre su propio cuerpo, y eso incluye a los feminismos también, eso es un punto de partida desde donde se puede analizar todo de nuevo, todo de nuevo, la soberanía sobre cada uno de nuestros cuerpos, y no porque seamos individualistas como ellos, nosotros hemos decidido, algunos desde la cuna, otros por influencia familiar, otros por leal convencimiento íntimo, ideológico, no hay que tenerle miedo a la ideología, la ideología es algo que ordena el mundo, la ideología es algo que nos dice dónde está el bien y dónde está el mal, no hay que tenerle miedo a eso, en un mundo líquido, en un mundo imbécil solamente, la gente se despide de las ideologías, no es algo antiguo, la están aplicando contra nosotros, estamos siendo víctimas de una ideología de ultraderecha, o qué se creen que aplica mi ley, lo que le piache cada dos minutos, no, está siguiendo un manual de sufrimiento, un manual de cómo hacer mierda a un pueblo entero, para que sobrevivan tres ideas locas que se le ocurrieron a tres viejos de mierda, en la década del 60 del siglo pasado, así que me parece que iba a hablar también de Lustó, no vamos, perdón Leandro que te hice cortar el audio de Lustó, hoy hubo una conferencia de prensa de los senadores, de todos los senadores, pero bueno, como Lustó es el jefe del bloque del radicalismo, y ellos han tomado, y me parece bien que la tome ese sector de los radicales, porque, bueno, que se curtan como oposición también, que empiecen también a disfrutar, también a disfrutar de la conciencia tranquila que da poder ser opositor del fascismo, y dijo Lustó palabras muy claras sobre la marcha de mañana, me interesaba que escuchemos a Lustó, porque, bueno, escuchar a uno de Unión por la Patria es como todos estamos de acuerdo, el tema es que Lustó ahora se volvió una pieza molesta para el mileísmo en el Senado, y nos parece muy bien que cada vez haya piezas más molestas para mi ley en el Senado y en todas partes, en cada lugar de la patria, es necesario que cada vez haya más masa crítica, no es demasiado difícil ya, era difícil el año pasado, antes de las elecciones, cuando nosotros le decíamos es un fascista, es un fascista, es un fascista, y la gente lo que veía era un loco lindo, miren, de loco tiene bastante, de lindo, no tiene nada, así que, bueno, bienvenida Cristina, de nuevo, al trabajo de territorio, mañana hay una reunión, hay dos reuniones grandes en México, Axel va a estar dando una conferencia magistral, con, bueno, un nivel de funcionarios de muy arriba, pero también va a tener una reunión con los Argenmex, que son muchísimos, y que están muy entusiasmados, mañana íbamos a tener una charla, que la vamos a dejar para el jueves, con dos personas que van a concurrir, dos Argenmex que van a concurrir a esa charla, y nos van a hacer de corresponsales para que nos cuenten, no lo que dijo Axel, porque lo escuchamos muy seguido, sino cómo se ve Axel desde México, bueno, empezamos con jugo de limón.